Hola amigos de California Wise, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Mata y hoy vamos a platicarles acerca de la conservación del vino a casa. En estos momentos donde nosotros nos tenemos que quedar en casa para poder cuidarnos, nada mejor que compartir con nuestra familia vinos de California. Ahora la pregunta es, ¿cómo los guardo? ¿cuánto tiempo durarán? Pues vaya, aquí un par de consejos rápidos. El primero, lo podemos guardar con los tapones originales con los que vienen, ya sea con rosca, ya sea con corcho, el vino lo podemos guardar con esto o podemos utilizar estos tapones y la búpita de vacío. Esto lo podemos encontrar en cualquier tienda especializada de vinos. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a durar? El vino nos va a durar dependiendo de la cantidad de vino que tengamos dentro de la botella. Esto es, entre más vino tengamos en la botella, más tiempo nos va a durar. Una botella como esta, donde únicamente hemos servido una copa, nos va a durar aproximadamente entre seis a ocho días, muy bien conservado, después de otro refrigerador de nuestro acabado. Pero, si nosotros tenemos pocos vinos, pues nos va a durar uno, máximo dos días. Espero que lo aprovechen y que compartan mucho vino de California. Y no se olviden de visitar el Instagram de acentoculinaria, que es arrobaacentovinos, donde podrán encontrar diferentes vinos de California y se los podrán llevar hasta la puerta de su casa. Muchas gracias y salud.